Seguimos en el Campus Party, estamos con Sergio La Pertosa, el exdirector de la carrera de Sistemas de la Universidad de la Cuenca del Plata. Bueno, Sergio, contanos qué estuviste exponiendo y contando al público aquí en el Campus Party. Bueno, básicamente lo que estábamos contando es sobre cuáles son las oportunidades que tiene el mercado de los videojuegos en el nordeste argentino. Le estuvimos brindando información sobre qué dinero se maneja en el mercado, cómo está creciendo el mercado de los videojuegos en el mundo, en la Argentina, en Latinoamérica. Información que nos dio la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina, ASBA, o la Fundación Argentina de Videojuegos, la Fundab, sobre cuántas empresas hay, cuánta gente emplea, cuántos desarrolladores independientes. Vamos a mostrarle a los jóvenes que el NEA tiene un gran potencial de desarrollar esta industria. Sergio, ¿tenés algunos datos para compartir precisamente sobre lo que charlaste hace instantes? Sí, el mercado de los videojuegos mueve cientos de miles de millones de dólares en todo el mundo. Y si bien Latinoamérica comprende solamente el 4,4% de ese mercado, es un mercado que crece por arriba del 38%. Es decir, en el mercado mundial Latinoamérica es quien más crece. Países como México o como Brasil tienen mercados de 1.500 millones de dólares. Y la Argentina tiene un mercado de aproximadamente 400 millones de dólares. En la Argentina se cree que hay más de 130 empresas, empresas dedicadas al desarrollo de software. No desarrolladores independientes, que sí hay muchísimos más, pero muchas veces no están identificados. Y emplean alrededor de 2.000 personas. Y al pertenecer a los sectores basados en el conocimiento, los salarios en este sector son superiores a la media de los salarios de los otros sectores productivos. Es decir, un programador, un diseñador, un modelador, en el sector de videojuegos gana más que en otros sectores. Con lo cual hay una gran oportunidad de los jóvenes de crear sus propios videojuegos o de capacitarse y formarse para trabajar en empresas que se dediquen a esto. Sergio, ¿cuáles son las recomendaciones para aquel joven que quiera dedicarse a este mercado o mercados similares? ¿Qué cosas tendría que tener en cuenta para poder concretar su sueño? Bueno, es interesante la pregunta. Existen muchas formas de capacitarse en esto. Mucho online. Y luego hay carreras, carreras terciarias o universitarias relacionadas al sector de los videojuegos. Nosotros en la Universidad de la Cuenca del Plata creamos la primera tecnicatura universitaria en diseño y programación de videojuegos del nordeste argentino. Y la dictamos aquí en Posadas, vamos a arrancar el año que viene con la carrera. Si es una carrera de dos años y medio, una tecnicatura, se cursa tres días por semana y es una formación integral, tanto para el que quiere trabajar en el sector de diseño como en el de la programación. Pero no obstante esto, más allá de carreras presenciales, existe muchas posibilidades de formarse online y desarrollar habilidades, aprender inglés, trabajo en equipo, aprender varias herramientas, estar atento a las oportunidades. Pero eso hoy en día los chicos la tienen más clara que nosotros. Sergio, muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes.